Estamos en el segmento entre amigos de canciones con Solange Aquí en la 91.9 Radio Impacto 2 Una talentosa colombiana radicada aquí en la Gran Manzana Directamente, como decimos, desde Colombia a la tierra El calorcito, la tierra de la salsa Llegó una rockera a demostrarnos todo su talento Así es que Solange, ¿qué le parece? Para nosotros es un gusto que tú estés aquí acompañándonos en cabina Por acá te cuento que tienes tus admiradores y tus fans también Que nos mandan saludos Uno por acá me dice La Voz Dormida Que te mande muchos saludos y éxitos siempre en tus proyectos También tenemos un saludo para Pariseos Que nos está sintonizando en California ¿Qué te parece? Es muy, como siempre he dicho La radio no tiene fronteras La música no tiene fronteras Y me alegra mucho que tu canción haya traspasado fronteras Porque no solo se ha escuchado aquí en la Gran Manzana Sino también he escuchado en Ecuador, en Colombia En Venezuela inclusive Y es fabuloso para nosotros Pero seguimos nosotros aquí hablando Como decíamos, entre amigos y canciones Yo te quería preguntar algo Si tú pudiéramos catalogar tu música ¿En qué género tú le pondrías? Yo creo que en este momento Me iría más como por lo alternativo Sigue siendo rock Va a tener la esencia del rock Porque no me veo haciendo otro tipo de música Pero sí un poquito más alternativo Un poquito más abierto a otra audiencia, ¿no? Claro que sí Y bueno, cuéntanos de tu primicia Sabemos que sacaste apenas tu nuevo single Se llama Mi Silencio Ahora es una versión totalmente en español De Solange Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta canción? Súper, súper contenta de esta canción Mi bebé Es la primera canción que puedo decir que Mejor dicho, le he dado el 100% O sea, con otras canciones igual, ¿no? Pero creo que cuando es algo tuyo Como que le pones muchísimo más empeño Trabajé solamente como por 3 meses, 4 meses Con un productor muy bueno de aquí del área Se llama Inti Maldonado Él me ayudó a mí en todo Creo que soy muy privilegiada de estar trabajando con él Y estoy muy contenta de la canción Me la han recibido bien Llevo así en una semana en YouTube Y ya llevo varios views Estoy contenta Igual como tú decías La han escuchado en Ecuador En Perú, en Guatemala En varios países latinoamericanos Estoy bien contenta Claro que sí Como te decía Tú, tu esencia Que estás poniendo en esta canción Mi silencio Cuéntame, ¿qué es tu inspiración? ¿A quién es secreto? ¿En secreto? Cuéntame Yo creo que, a ver ¿La canción o no? A ver ¿En qué secreto? ¿En secreto, Dani, no? Es que es una pregunta que yo siempre hago A toda la gente A todo mi querido público Que nos visita acá A los artistas Y yo siempre les pregunto eso ¿Quién es mi inspiración para hacer esta canción? Y siempre me reacciona como tú Me dices Es que es secreto Es secreto de autoría Claro que sí Bueno, pues me imagino que También como dice Mi silencio Ya lo dijo todo Con todas las palabras Pero seguimos nosotros Aquí muy contentos Y muy felices Que tú nos visites en cabina Pero cuéntanos ¿Qué tienes en el futuro? ¿Qué proyectos están a futuro? Bueno, tengo Varias presentaciones En agosto Se abre mi primera presentación Va a ser para mi cumpleaños Voy a volver a los escenarios Muy contenta Porque estoy grabando mi video Precisamente para mi silencio Que si todo me sale bien Estaría para la segunda Tercer semana de junio Sigo igual trabajando Con Elty Maldonado Para mi tercer single Y si todo igual Me sale como yo quiero Para finales de este año Tendría mi EP Con cuatro o cinco canciones Y un cover Wow Felicidades Realmente como te digo Colombia tiene madera Y lo está demostrando Que no solamente Es de salsa Vallenato También tienen grandes bandas De rock Una de las bandas Que también son muy buenas Que tú conoces Como te digo Colombia ha votado Muchas bandas muy buenas Tantas como Akash También está Cracking Excelentes bandas Y nosotros estamos Muy contentos Como te decía De tenerte aquí en cabina Y también yo te quería preguntar O sea Cómo pueden contactar a Solange La gente que nos está escuchando Quieren saber más de Solange Cómo te pueden ubicar Me pueden encontrar por Facebook En Solange.music En Instagram Con Solange.music Y en Twitter Igual con Solange.music E igualmente En YouTube Con Solange.music Facilito Mejor dicho En cualquier red social Sí Solange.music Y ahí la van a encontrar Y Solange.com Que es mi website oficial Claro que sí Así es que ¿Qué te parece Solange Si le invitamos A nuestra gente A escuchar tu single Aquí en Primicia Y recuerden chicos Donde lo escucharon Primero aquí En Impacto 2 En este tu programa Time to Roll Con esta canción Primicia De Solange y Fana Esta hermosísima canción Y mi silencio Si me acuerdo ¿Qué te parece Solange?